Oiga, buenas tardes, disculpe. Este es el pueblo de Izmiquilpan. ¡Señor! Oiga, 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 oiga. Dígame. ¿Es cierto que las mujeres de aquí se caracterizan porque son muy sinceras? Sí, estúpido, porque no preguntan. No, pues por nada. Ya ven, por andar de galán. Nos vemos. Carlos Quinto, alias El Cajetoso, ¿verdad? Sí, señor, que sé. Es habitación 304, al fondo a la derecha. De nada. Oiga, y apúrele, porque por un pelitito y no lo alcanza. Señorita, rápido, por favor, ¿dónde es urgencias? ¿Por qué? Es que traemos a un político muy importante que se acaba de quemar. ¡Ay! Urgencias, está en el segundo piso, señor. ¿Quiere una camilla, algo, no sé? No, nosotros nos encargamos. Morales, morales, vete por el jefe rápidamente. A la orden, a la orden. Oiga, estamos para servirle, ¿eh? Gracias. Y lo que quiera no tiene más que pedir. Muchísimas gracias. Oiga, ¿ese es el político quemado? Así es, señorita. Pues yo no le veo la quemada. Pues usted no, pero si hubiera oído todas las babosadas que dijo en la Cámara de Diputados, prometió mejorar la situación de la vida, darle trabajo a los desempleados y a los de la policía montada se los iba a cortar. ¡Ay! ¡Qué quemadota se dio el menso, eh! Arriba y adelante, porque la solución somos todos. El dólar va a bajar y el otro no lo hace mucho, porque yo lo digo. Aunque me vea que tengo disminución, lo tengo un pedo de tronco. ¡Adelante! ¿Señorita Luna? Sí, dígame, Carmelita. Allá por está, señor Iglesias, ¿qué le digo? ¿Otra vez? Díganle que regresa mañana. Pues creo que no se va a poder, porque dice que si no la atiende hoy, no se va. Bueno, está bien, dígale que pase. Cámonos. A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, señorita. Vengo por lo de mi asuntito. Señor Iglesias, lo siento, pero no podemos darle el crédito que usted solicitó. Tenga en cuenta que 800 millones de pesos es demasiado dinero. Sí, es mucho dinero, ¿verdad? Gracias. Bueno, pero que conste que usted es la culpable. ¿Culpable de qué? De que aumete la delincuencia porque se los voy a tener que robar. Ay, claro que sí, con mucho gusto. Permítame tantito. ¡Carmelita! Sí, dígame. Sáquele una cita al señor Iglesias. Es que antes de usted hay 1.500 solicitudes para saltar el banco. Pero en su oportunidad lo atenderemos con mucho gusto, ¿sí? Muchas gracias. Hasta luego. Que le vaya muy bien. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias, señora Iglesias. Adiós. Por eso son el número uno. Gracias. Y si quiere nos puede dejar su pistola. No voy a hacer que se la roben. Muchas gracias. Gracias, efectivamente, y te los quiero presentar. Mira, este es mi jefe Sioux. No, no, John Smith. Yo ser el gran jefe Sioux. No, gran jefe. Este es mi jefe Sioux. ¡Ah, John Smith! Si tú seguir diciendo que él ser el gran jefe Sioux, yo cortarte el cuero cabelludo. No, no, no me entendiste. Él es mi jefe Sioux. Este es mi hermano Niux. Y aquel es mi primiux. Pues cuántos Sioux. Siganyux. Vamos a... ¿Qué onda con estos... ¿Qué onda con estos índios? No, 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 no. No. ¡Hola! Querida, ¿cómo estás? Ay, pues como diría Jack Nicholson, mejor imposible. ¿Y las demás no han llegado? Ay, no. Fíjate que mi jefe les pidió un trabajo de última hora. Pero yo creo que ya no deben tardar en llegar, ¿eh? No. ¿Qué onda con estos índios? ¡Chula! ¡Rena! ¡Chula! 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 Chicas, para empezar, les pedí un carpaccio de salmón. Ay, que... Ya casi te lo acabas. ¿Sobres que lo voy a tomar mientras? Eh, yo agua. ¿Agua? ¿Agua, sí. ¿Envasada? No, de la llave. Ok. ¿De la llave? Sí, sí, no se preocupen. Aquí traigo mis gotitas de cloro. ¡Ah! Para ustedes les ofrezca una limonada, una anaranjada... Limonada, por favor. Que sean dos, por favor. Ok. Pues, me parece que se les hizo oler. Ay, no, no. ¡Pesadísimo! Tu jefe cada vez es más insoportable. Sí, con decirles que nos amenazó con corrennos y no le entregamos el trabajo esta semana. Ay, sí, 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 me lo dijo anoche. ¿Qué? Digo, hoy en la mañana. ¡Ah! Hoy en la mañana. Bueno. Pero ustedes son tan hábiles e inteligentes que seguro lo terminan pronto. ¡Ay, sí! Ustedes dos son las mejores secretarias que yo he conocido. ¡Ay, sí! Yo no he conocido mejores desde el programa de Pompín Iglesias. ¡Ay! ¡Ay! Y ustedes dos siempre tan amables. Ahí voy al baño. Hoy no me tardo. Sí, va. Ahí me cuidan mi bolsa, ¿eh? Me la cuidan. Oigan. Ya se fijaron que trae exactamente el mismo vestido de la reunión pasada. Ay, no, deja de eso. El color de las uñas es horrible, espantoso. Ay, no, pero lo que sí es grave es el cabello. Parecen pelos de londres. ¡Ya llegué! ¡Ah! ¡Me encantó! ¿Todo bien? Sí, muy bien. Nada más para retocarme los labios. Se nota, querida. Llamada telemónica para la señorita Rosa. Llamada telemónica para la señorita Rosa. ¡Ay, me encantó! ¿Me permiten un mensaje? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay, qué bueno que se largó! ¡Cómo huele! No, no huele. Ves, la piel. Ay, no, no, debería de ponerse que huele hasta así. La huele a zorrillo. Ay, bueno, como les decía, manas. Olivia es una mujer adorable. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Aquí estás, querida. Como siempre, te caché echándome mis flores. Las que te mereces, querida. Sí, gracias, mi amor. ¿Pero qué crees? Se equivocaron porque la llamada no era para mí. Es para ti. Ay, para mí. Sí, mi amor. Ay, ahorita vengo. El deber me llama. Ay, claro. Ay, con Dios. Ay, gorda. Yo me pregunto quién la llamará. Si el deber o el cliente. Sí, porque esta, aparte de atender a su amante, tiene que atender todos sus chancados. Ay, claro, querida. Con el pretexto de que el marido es impotente, pues ya sabrás de la buena bella. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ay, no, pero no tienes nada. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ya ven, crece. Estábamos diciendo que te ves chulísima. No te tardaste nada. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, dentro de una basura de tal cosa. Ay, mira, qué pasa. Viva el mundo. ¿Cómo estás, Reyna? Mi niño, una en cada uno. Pretextos, puros pretextos. Lo que ya no aguanta son sus horribles lentes de contacto. Sí, ya no sé a qué. Se ocurrió decirle que se parece a Mónica Naranjo. Ahora no se quitan los lentes ni para dormir. Pero lo peor. No, 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 lo peor de todo. Son sus medias que la vi comprando, se las afuera del metro. ¡No, no! ¡El metro! ¡Cosmeto! ¡Cosmeto! ¡Eso! ¡Ahí viene, viene! ¡Ahí está! Estábamos diciendo que eres tan fina. Era una pequeña irritación. Todo bien. Y Olivia, ahora sí dinos para qué nos citaste a todas aquí. Muy bien. Niñas, quiero decirles que hoy hace un año que nos conocemos. ¡Ay, no pienso! ¡Me recuerdo! Y quiero decirles que para mí, desde que las conozco, son y serán mis mejores amigas. ¡Ay, yo también! ¡Ay, no, yo lloro, yo! ¡Ay, no, yo lloro! ¡Qué guapa te ves hoy! ¡Champanya! ¡Champanya, por favor! ¡Ay, no, yo lloro! ¡Ay, yo lloro! ¡Ay, no, yo lloro! ¡Ay, si! ¡Ay, yo lloro! ¡Ay, no, yo lloro! ¡Salud! ¡Salud a mi plata! ¡Ay, sí! de milanesa de avestruz afirmativo hola cómo están se imaginan cómo sería todo si no hubiera diputados pues en primer lugar se acabaría un gran circo y oyeron bien el circo que arman ellos aquí en la cámara con sus gritos peleas ventadas y hasta señas como la que hizo don roque villanueva cuando nos subieron el iva se acuerdan tipo hugo sánchez cuando se aventaba sus golazos en segundo pues ya no habría notas amarillistas para los periodistas extra extra las edecanes dicen que los diputados no las intentaron acosar sexualmente las acosaron y por último pues ya no habría rotidos en la cámara ni baba en los curules por los coyotitos que se avientan acá mis entenados pero aquí le tiras cuando sueñas mexicano así sería la vida sin mis queridos diputados como ves y parale chavo vámonos que ya trabajé mi media hora oiga señor diputado pongo la sirena de judicial que le regaló su amigo de la proco si para que nos abran paso lleguemos rápido al antro ojalá nunca se acaben los diputados viva méxico a chupar agárrese mi querido diputado señor qué pasó gina hola hola oye qué tan bueno eres para encontrar parecidos en la gente qué ah pues muy bueno a ver si es cierto en qué se parecen este nadador olímpico a este gallego en qué se parece sí pues en que los dos son hombres no ah no entonces en qué ah pues en que el nadador olímpico nada de cruel nada de pecho nada de dorso y el señor gallego nada de cerebro guina adiós para estar a ver continuamos con este espacio que trata de descifrar la verdad acerca de la guerra de los sexos existe o no existe esta famosa guerra se trata de un truco que usan los hombres y las mujeres para pasarla mejor eso el tiempo lo dirá por lo pronto escuchemos la opinión de los protagonistas de este combate ustedes saben cuántas clases de hombres hay tres los inteligentes los guapos y el otro 99 por ciento ah que mi prima hermana bien vayamos al siguiente ejemplo qué opinión acerca de las mujeres pues como mi trabajo son los coches les voy a contestar así saben que es una mujer pues el motor de una escoba bueno bueno estás de acuerdo en que lo que acaba de decir el señor es una verdadera tontería no ni tanto eh dices eso porque eres un macho y yo que tengo la culpa de que las hayan hecho inferiores perdóname pero inferiores ustedes ajá ay nos vemos buenas noches ajá buenas noches somos las mejores ajá aprende a chinglar ajá 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 Está muy durazno, muy durazno, aplasta. ¿Y qué ves, eh? ¿Qué estás viendo en mi futuro? ¿Me puedes decir, bella Samira? ¡Duro! Tu futuro va a estar muy cálido. ¿De veras? ¿Qué digo cálido? ¡Caliente! ¿En serio? ¿Qué digo caliente? ¡Ardiente! ¡Lleno, lleno de fuego! ¡Uy, pues qué chistes! Y eso lo vivo todos los días en la ciudad. ¿Sabes qué? Pero esa no es mi lana. Mentirosa. Órale. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Suéltale, qué! ¡Ay, bolita de cristal! Haz que me saque el rascabuel y deje de estar haciendo estas payasadas. ¿Adivina qué, Aristeo? ¿Qué pasó, pas fue? Ahora sí te voy a dejar sin chones. ¡Ya te volví a ganar! ¡Qué guagua! Y es que otra vez traigo la mendiga dura metida aquí entre secas y se haga como un cochino clavado. ¡No me deja, no me deja! ¡No deja de pensar en eso! ¿Te vas a enfermar, Aristeo, de veras? No puedo dejar de pensar que en estos momentos probablemente mi vieja le esté dando vuelo a la hilacha. Y ahora ver, ¿por qué piensas esa marranada, tú? ¡No es ninguna marranada! Ayer que llegué a mi casa, abrí la puerta y me encontré a mi vieja con el vecino jugando a los dados. ¿Y qué tiene de mal beso? Cualquiera puede jugar a los dados, tú. ¡No! Porque ella le daba a él y él le daba a mi vieja, Pascual. A ver, Aristeo, envístele. ¡Ah, qué bruto es este bruto, de veras! Por eso las chivas no ganan. Y hazme la sopa, tú. Vámonos, que ya nos vieron. ¡Ándele! Bueno, ahora sí vamos a empezar ya, ¿eh? Vamos a... ¡Ay, no, no! ¡Ya, no, ya! Dije que vamos a empezar. ¡Por favor, doctor! ¡Es la última! ¡Que no! ¡Vámonos! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! Bueno, está bien. Una más y ya. ¡Ya! ¡Listos, listos! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Doctor! ¿Qué pasó, qué pasó? Oiga, ya me puedo operar. Ah, sí, ya. Ya vamos, caballero. Oiga, ¿y usted cree que salga bien de la operación? Va a salir muy bien, mi jovenazo. No se preocupe. A ver, anestesia. ¡Ay, me llamo Anastasia, doctor! No, que le ponga anestesia al paciente porque ya vamos a empezar a operar. A ver, cangas, escapelo. ¿Ya está? ¡Doctor, ¿qué qué? ¿Qué pasó? ¡Venos, se acabó la anestesia! ¿Y ahora qué hacemos, doctor? ¡Para qué! Yo tengo una gran idea de romper. A ver, ¿cuál? ¿Quieres que utilicemos la anestesia local? No, no, no. Nosotros tenemos que cerrar la cabeza y me quiero ir temprano. Oiga, doctor, ¿y qué va a hacer? No me puede operar sin anestesia. No, pues eso sí. Ya sé qué podemos hacer. ¿Qué pasó? Anastasia, saque la botella del huésped. Me van a emborrachar para que yo no sienta ningún dolor cuando me operé. No, nos vamos a emborrachar nosotros para meterle cuchillos en piedad. Pero que no es el gangas. Exacto. Vamos, es que tú traes la boca. Ahí te va. ¡Bapas, papas, 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 papas! ¡Bapas, papas, papas! ¿Qué? ¿Cómo está? ¡Bien! Ya se le va a despegar. A ver, tú también. ¡No, no, no! ¡Tiro, yo, yo, tiro! Oiga, doctor, no son análisis. ¡No, no! A ver, tú también el mismo aspecto. ¿Ah, sí? Sí, son los análisis de la abuelita del 304. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!